Esta carrera surge por la interacción de tres instituciones en un esfuerzo muy importante donde están involucradas la Facultad de Ciencias de la Educación, que tiene la responsabilidad académica de llevar esta carrera, la Facultad de Ciencias Agropecuarias y el INTA. La carrera también se trata, así como es interinstitucional, también es interdisciplinaria, porque aborda dos ejes sumamente importantes, como son el eje de la educación y el eje del desarrollo en el territorio. La carrera está destinada a todos aquellos profesionales que trabajen en el medio rural, que estén involucrados tanto en la docencia, en la extensión, en las organizaciones civiles, en todas aquellas instituciones que tengan que ver con el desarrollo rural. Son dos años de cursado y finalmente culmina con una tesis de grado, involucra dos coloquios, uno cada año y dos talleres. Y esto es importante porque en general y en los antecedentes que hemos tenido de esta carrera nueva, hemos visto que en general interesa a profesionales que están en el territorio. Entonces en estos coloquios y en estos talleres pretendemos poner en juego la experiencia de los propios profesionales en el campo, que es lo que enriquece.